Buenas tardes alumnos, bienvenidos al CRP de informática del Instituto Americano Joseph John Thompson, quien les habla, su docente, el Magister César Naveda, quien nos seguirá introduciendo en lo que es el mundo de la informática, la tecnología, y hoy tenemos un tema continuado de clases anteriores, vamos a seguir trabajando con Microsoft Excel, una poderosa hoja de cálculo creada por Microsoft para facilitarnos el trabajo de distintos tipos de cálculos, bien valga la redundancia, bien sea en el ámbito comercial, educativo, administrativo, y diversas opciones que podemos darles tanto como en estadística y matemática. Estamos trabajando con las funciones lógicas, ok, ya hemos hecho cálculos previos con operaciones básicas, hemos realizado también la inserción de gráficos, de tablas, ok, y bueno vamos con lo que es la parte de funciones lógicas, las funciones lógicas, como su nombre lo dice, tienden a que de una forma u otra nosotros podamos, verdad, dentro de lo que es Excel como tal, que él tome decisiones o que la tabla tome decisiones acerca de un punto en específico, poniendo una premisa como tal, ok, en la cual nosotros podemos de antemano lograr que nos dé una respuesta particular positiva o negativa de algo que le estamos preguntando. En este caso tenemos una tabla de calificaciones en la cual vamos a sacar una nota promedio y tenemos que poner una apreciación cualitativa la cual nos va a hablar de si el chico aprobó o no aprobó. Como sabemos particularmente nuestra calificación mínima para aprobar son 10 puntos, pero si lo llevamos a los decimales estamos hablando de 9.5, la nota mínima aprobatoria, ok, o sea que toda persona que tenga menos de 9.5, esta persona estaría reprobando el curso, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es cómo sacar el promedio, cosa que ya sabemos de antemano, señalamos nuestra fila, ok, en este caso del alumno Carlos, y nos vamos por las tres celdas que tienen sus calificaciones, si yo quiero sacar el promedio, me voy a sacar el promedio, me voy a la parte de fórmulas y me voy a, podría ser fórmulas matemáticas, ok, vamos a ver, o aquí en autosuma y me voy directamente a la parte de promedio. Veo que nuestro chico tiene un promedio de 17 puntos, que es la calificación que nos da de la sumatoria y la división entre tres de estas calificaciones. Si yo quiero extender esto hacia el resto de mi columna, sencillamente me voy a la esquina inferior y autocompleto todos los datos. Puedo ver que cada uno de nuestros alumnos ya tiene un promedio particular. En este caso, bueno, estamos hablando de pocos alumnos y el profesor fácilmente pudiese colocar aprobado o reprobado según sea el caso. Pero cuando esto se extiende a una serie de calificaciones donde nosotros estamos hablando de más de cien, cincuenta alumnos, esto se vuelve repetitivo y tedioso. Por mucho que podamos cortar y pegar, creo que este se va a volver tedioso y de mucho trabajo. Bueno, en este caso entra la función sí. La función sí, la función sí, sencillamente va a trabajar en base a que si el alumno tiene una calificación mayor de 9.4, el alumno aprueba. Todo número mayor de 9.4 empieza a ser 9.5. Entonces empezaría con 9.5 como nota aprobatoria. Pero el que tiene 9.4 o menos, entonces ese alumno, sencillamente su apreciación será reprobado. Nos vamos a fórmulas o ya estamos en la pestaña de fórmulas y nos vamos a fórmulas lógicas. Y vamos a ir a la función lógica sí, función sí. Vean que es una prueba lógica donde me dice que si hay una premisa, si es verdadero va a pasar algo y si es falso va a pasar algo. Veamos en este caso. Prueba lógica. Para F, perdón, para D, sí, aquí, para E2. ¿Por qué E2? Porque E2 viene siendo el promedio de Carlos, ¿ok? Y si él aprueba la materia, sí tiene absolutamente más de 9.4. Entonces nosotros decimos que si E2 es mayor, colocamos el símbolo de mayor que 9.4, 9,4. Entonces va a pasar que él aprobó. Vamos a poner con mayúsculas. O la palabra aprobado. ¿Pero qué pasa si él no tiene más de 9.4? Si él no tiene más de 9.4, entonces él estará reprobado. Entonces nos dice que si E2 es mayor a 9.4, él está aprobado. Pero si esto no es verdad, ¿ok? Si esto es falso, si esta premisa es falsa, entonces el alumno saldrá reprobado. En este caso debe salir aprobado porque, por supuesto, Carlos tiene 17 puntos. ¿Qué pasa con el resto de los compañeros? Estiro desde la esquina inferior derecha y veo cómo me sale cada uno de los alumnos aprobado y reprobado según sea el caso. Juan, que tiene 6.3, está reprobado. Pero en este caso tenemos a Jesús, que tiene 6.7, está reprobado. Kenny, está reprobado. ¿Ok? Pero veamos este caso particular Dave está reprobado con 9.3. Pero veamos el caso de Miguel, 9.7 está aprobado. Si Miguel sacase un punto más acá, cambiamos este 3 por 4. Su promedio se puede ver alterado inmediatamente. ¿Ok? Y varía no solamente el promedio, sino que además varía, ¿verdad? La prueba lógica. Ya él pasó el 9.4, entonces está aprobado. De esta forma nosotros podemos seguir utilizando esta prueba lógica para muchos otros, para muchos otros tipos de ejercicios, pues es una de las funciones más importantes que podemos sacar al Excel al momento de automatizar nuestras tablas, los cuales iremos avanzando en nivel de profundidad en siguientes videos y en siguientes clases. Sin más que agregar, se despide de ustedes el Magíster César Navega, esperándolos ver en una próxima oportunidad en estas clases del CRP de Informática del Instituto Americano Joseph John Donovan. Hasta luego, nos vemos.